Prepara PAN festejos por su 73 aniversario. Villahermosa, Tabasco. A 3 de septiembre de 2012. Emiten convocatoria para concurso de oratoria nacional que repartirá una bolsa de 60 mil pesos en premios. Con un concurso de oratoria nacional que repartirá una bolsa de 60 mil pesos en premios y con diversas actividades, el Partido Acción Nacional, PAN, se prepara para festejar el 73 aniversario de su fundación. Así lo dio a conocer el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, en rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario general, Juan Miguel Utrilla García y el líder juvenil, Juan Osorio Salas, quien amplió los detalles de la competencia de oratoria que se efectuará en tres etapas municipal, estatal y nacional. Osorio Salas informó que podrán participar todos los miembros activos y adherentes de 18 a 35 años de edad de todo el país, con las temáticas La construcción del bien común. ¿Por qué soy panista? La agenda de la transición. La democracia y qué quiero para México. Detalló que se podrán inscribir para participar en las sedes que cada comité directivo municipal, CDM, o en el estatal. La final nacional se desarrollará en el Auditorio Manuel Gómez Morín del Comité Ejecutivo Nacional. Las fechas para las inscripciones son a partir del 1 de septiembre en los CDM, hasta el 11 de septiembre. La primera etapa se realizará a partir del 13 de septiembre hasta el 23 del mismo mes. La segunda etapa se realizará del 24 al 29 de septiembre, para realizar la final nacional el 12 de octubre. Para finalizar dijo que cada concursante recibirá diploma de participación y los ganadores en la etapa municipal, un paquete de libros, diploma y el primer lugar pasará a la etapa estatal. Los ganadores de la etapa estatal recibirán un paquete de libros, diploma y los premios al primero, segundo y tercer lugar en efectivo que cada CDE determine dar. Los que queden en primer lugar pasarán a la etapa nacional. El ganador de la etapa nacional recibirá un paquete de libros, constancia y 30 mil dólares, el segundo lugar 20 mil dólares y el tercer lugar 10 mil dólares. Por su parte, el líder panista, destacó que como parte de los festejos por el 73 aniversario el 12 de septiembre se realizará la conferencia Historia del Pan y su perspectiva hacia el futuro. El 14 de septiembre se inaugurará una galería fotográfica y se entregarán reconocimientos a los exsecretarios juveniles y una noche mexicana. Por último el 29 de septiembre se efectuará una mesa de trabajo estatal como parte de la reforma a los estatutos y reglamentos.